He peleado He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He ganado la vez Por lo demás me he aguardado La corona de justicia La agua me dará el Señor Me dará el Señor La boca del ángel y arriba del león La boca del ángel y arriba del león Jesús que aprendiste Dios va a pelear a por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Aleluya El cuerpo del león He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la vez Por lo demás me he aguardado La corona de justicia La agua me dará el Señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.